Mi hermano César, ¿cómo estás? O sea que estupendamente. Mi hermano, ¿cómo estás mi hermano? Muy bien. Excelente, excelente. Gracias a Dios, estupendamente todo. O sea que estupendo. Estaba teniendo unos problemas con la cámara. No sé por qué era, pero finalmente conseguí solucionarlos. O sea que en principio perfecto. Excelente, le quedó el tromagen por detrás. Sí, no, finalmente quedó bien. No hay ningún problema, está perfecto todo. Ok, bueno, primero que todo, de antemano, muchas gracias al doctor César Vidal por atender a nuestra invitación. Yo sé que es muy difícil por las ocupaciones que se mantiene. Es muy complicado. Realmente, realmente sí suele ser muy complicado porque los horarios y la agenda son terribles. Total. Y entonces es muy complicado. Pero en la medida de lo posible siempre atiendo a las solicitudes. El problema no suele ser mío, suele ser un problema de mi agenda. No, 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 y ese es totalmente entendible. Edinson, me siento muy privilegiado. De verdad que de antemano le agradezco mucho porque yo a usted lo conocí más que todo por videos de YouTube, viendo varias conferencias, varias charlas. Pero el contacto más directo que llegué a tener de pronto con un poco más de su pensamiento va a través de la lectura. El primer libro que le hice yo fue Más que un rabino y impactó demasiado. Pues la verdad que es un libro que va más allá de lo que uno se acostumbra a oficiar. Sabe que Más que un rabino es el primero de una tetralogía. Son cuatro libros. El segundo es Apóstol para las Naciones, que le dieron el premio Kregol al Mejor Libro del Año 2022. El tercero es Los Primeros Cristianos, que también ha salido. Y ahora dentro de unas semanas va a salir el cuarto y último, que es Pedro el Galileo, que es una biografía de Pedro. Yo venía algo confundido porque yo pensaba que el segundo era Primeros Cristianos. De hecho lo compras de poco. No, es el tercero, pero en realidad se pueden leer prácticamente el dos, el tres y el cuatro. Prácticamente se pueden leer en cualquier orden. Ah, genial, genial. Me gustó demasiado, me gustó Más que un rabino. Empecé con este hace poco y iba a comprar el de Apóstol para las Naciones, que era el próximo. Sí. ¿El de Pedro cuándo estaría saliendo? El de Pedro va a estar saliendo en unas semanas, no a mucho tardar. Yo creo que va a salir antes del verano, todavía en primavera, porque me mandaron la portada del libro y todo lo demás hace un par de semanas y el libro ya estaba en imprenta. O sea que es un libro que necesariamente no va a tardar en salir mucho. Genial, genial. Bueno, primero que todo me tomo aquí el derecho de presentarlo, primero porque usted es muy conocido, pero a mí de pronto muchas personas que tampoco lo conocen, y quiero aquí de pronto pedirle que me corrija de pronto si me queda faltando algo en la presentación. No, no, que va, que va. Además es que no es necesario que cuente todo, porque eso es muy aburrido y no tiene ningún interés. O sea que cuanto más breve haga la presentación, mejor. Bueno, de Iván Barakito me nota algo, que sí, obviamente sería justo hacerlo. Y dice de la siguiente manera, es español de nacimiento, residente en los Estados Unidos. Soy ciudadano, soy ciudadano americano. Ok, ciudadano americano. Sí, yo soy de origen español, pero soy ciudadano americano. Genial, ok. Presentador en el programa Radial la Voz de los Estados Unidos. Sí, director, sí, de la voz. Ok, historiador, teólogo y autor. Sí. Según se dice, he escuchado que tiene más de 200 horas de su autoridad. Vamos a ver, yo tengo publicados, yo hace muchísimos años que dejé de contar mis libros, ¿eh? Sí, pero me dice alguna persona que se ha tomado esa molestia que hay más de 200 libros míos publicados. Guau. O sea que eso sí se lo puedo decir, pero vamos, yo personalmente, yo creo que hace más de un cuarto de siglo que dejé de contar mis libros, ¿eh? Pero bueno, recibió el premio académico Valedictorian. No, no, vamos a ver eso, no, claro, porque eso se lo han debido de traducir a usted el inglés, con lo cual es una traducción de traducción y es terrible, ¿no? Vamos a ver, a mí me dieron el premio extraordinario de fin de carrera por mi tesis doctoral en Historia. Entonces, eso es el equivalente al Valedictorian americano. Ah, ok. Con lo cual, si ha visto la biografía en inglés, parece que fui el Valedictorian de mi promoción porque el premio extraordinario de fin de carrera, que es bastante más importante que ser Valedictorian en Estados Unidos, se da a una tesis doctoral solo por año. Es decir, dentro de esa carrera solamente se da a una tesis doctoral al año y en concreto mi tesis, que es la base del libro de los primeros cristianos, pues le dieron ese premio extraordinario de fin de carrera. Excelente, la tesis era basada en el libro de los primeros cristianos. Bueno, el libro de los primeros cristianos está basado en mi tesis, más bien. Más bien, más bien. Sí. Excelente. Doctor César, esta es como una segunda edición del libro. No, yo diría que es, si no me falla la memoria, es una tercera edición y, por supuesto, está ampliado en muchas cosas, porque, claro, la tesis yo la leí ahora mismo, año arriba, año abajo, pues hace más de 30 años. Y entonces, como fue hace más de 30 años, pues ha habido notas que ha habido que ampliar, que ha habido que actualizar, etcétera, etcétera. Bueno, me dicen también que también es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Sí, eso para mí no tiene la menor importancia, pero es verdad que hay gente que lo cuenta. Yo soy uno de los consejeros, uno de los miembros del Consejo del Instituto Interamericano para la Democracia. Es algo que yo personalmente no le concedo ninguna importancia, pero, en fin, a la gente que de pronto le gusta empezar a decir distinciones y todo este tipo de cosas, pues efectivamente les impresiona mucho. Bueno, en fin, para resumir y terminando, me dicen que han recibido más de 17 premios literarios. Sí, los premios literarios sí son muchos. Yo creo seguramente que los premios literarios míos con facilidad son más de una veintena. O sea, son premios literarios de biografía, de novela, de ensayo, es decir, ahí efectivamente yo he tenido bastantes premios literarios que, ya digo, deben de andar, yo calculo que más o menos en torno a la veintena. Sí, además algunos muy importantes, porque, por ejemplo, en el caso de la novela de Los Hijos de la Luz, que es una novela que fue un bestseller y que ganó el premio Ciudad de Torrevieja, en esa época el premio Ciudad de Torrevieja era el premio literario, el quinto premio más importante en la Unión Europea. Es decir, entre todos los países de la Unión Europea, ese era el quinto premio más importante y dentro de España era el segundo premio más importante, el segundo premio literario más importante. Pero esto tiene poca importancia, o sea, se lo digo un poco para aclarárselo, pero vamos, no tiene mayor relevancia. No, hace parte del bagaje, igualmente lo más importante es que es una persona que nos puede retroalimentar demasiado en el conocimiento, más que todo en el caminar cristiano, para nosotros como hijos del Señor. Yo creo que lo que más nos ha de pronto alejado de esa presencia de Dios, si se puede decir así, es ese igual conocimiento que tenemos de Cristo. Más que todo nos han castrado la mente y nos han llevado como a esa religiosidad, que de hecho por eso lo invité para este tema que la tradición nos ha afectado tanto por siglos, por no decir milenios. Entonces, de hecho veo en mi cultura colombiana, en el trasfondo cristiano-evangélico, cómo se ha permeado dentro de las denominaciones, dentro de las iglesias, el judaizante. Me parece que el catolicismo romano ha adquirido una fuerza muy grande últimamente, están haciendo mucha apología. Bueno, están intentando reaccionar porque están muy asustados ante lo que yo diría que es casi medio siglo de retroceso frente a las iglesias evangélicas y entonces están intentando reaccionar. Entonces, hombre, uno evidentemente es ese problema, pero yo creo que ellos con conservar lo que tienen dentro casi se conformarían, porque están en una situación de crisis galopante. Y luego, hombre, en el mundo evangélico, evidentemente los judaizantes son una plaga, además de una plaga ridícula, pero luego además también padecemos lo que yo a veces llamo la teología gringa, es decir, interpretaciones teológicas que tienen muy poco que ver con las escrituras, pero que se han popularizado enormemente porque vienen desde Estados Unidos, no por otra cosa. Si fueran interpretaciones teológicas de Alemania es que ni nos habrían rozado. No, y de hecho el dispensacionalismo también viene. El dispensacionalismo es otra plaga, pero además el dispensacionalismo, primero, lo inventaron dos jesuitas en el siglo XVII como un arma contra la reforma, dos jesuitas españoles, además, que se llamaban Lacunza y Rivera, y que intentaron hacer fortuna en las Indias. Del dispensacionalismo no hizo absolutamente nadie caso, o sea, quiero decir, no es que se combatiera desde el campo evangélico, es que se despreció directamente como una majadería, y en un momento determinado el dispensacionalismo vuelve a aparecer a inicios del siglo XIX en Gran Bretaña, cuando se reeditan los libros de Lacunza y Rivera, y no tienen el menor impacto en el mundo evangélico. En el mundo evangélico queda limitado a un sector de las asambleas de hermanos que se dividen precisamente por el dispensacionalismo, y cuando realmente se extiende en el mundo es gracias a la Biblia de Schofield. Y, claro, la Biblia de Schofield ya viene de Estados Unidos, fue la primera Biblia de estudio, y efectivamente sostiende el dispensacionalismo, que además es muy apoyado por las comunidades judías por razones obvias. Es decir, pasamos de una teología en que efectivamente pues el que no crea en Jesús ha sido desgajado del olivo de Israel, como dice Pablo, a una teología a la que parece que casi los judíos tienen su propio camino de salvación, que no tiene nada que ver con el camino de salvación de las Escrituras. Y entonces el apoyo entre bastidores que han dado lobbies judíos al dispensacionalismo es colosal, pero no ha sido por razones de difusión de la verdad bíblica, sino por otro tipo de razones. Yo estaba plenamente convencido que de pronto tenía más origen desde el protestantismo. No, el dispensacionalismo es totalmente ajeno al protestantismo. Los primeros que lo trazan, y lo trazan como un instrumento contra la Reforma, son dos jesuitas españoles que se llaman Lacunce y Rivera, que las obras de ellos se pueden encontrar. No son fáciles de encontrar, pero hay alguna reedición, yo las tengo, que se pueden encontrar. Y ellos lo hacen fundamentalmente para crear un sistema escatológico que niegue que el hombre de pecado es el papado, que es la tesis de los reformadores, que ese hombre de pecado que ya estaba operando en la época de Pablo, pero que se iba a manifestar cuando desapareciera el obstáculo que era el Imperio Romano, pues era el papado. Y entonces ellos dicen, no, no, esto no puede ser, porque nos identifica de una manera muy clara, y entonces el hombre de pecado es alguien que va a aparecer en el futuro, es un príncipe político, etc. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo estaba operando en la época de Pablo? Si es un príncipe futuro. ¿Han tenido 20 siglos, o 16, 17 siglos al príncipe por ahí escondido? O sea, esa interpretación es ridícula, aunque sea muy extendida. Y de hecho, dentro del protestantismo, el dispensacionalismo es despreciado. O sea, es una estupidez tan grande que ni siquiera se molestan en detenerse en ello, porque de hecho, durante los siglos XVI y XVII, mayoritariamente, los teólogos protestantes o son lo que ahora se llaman premileniales históricos, que son algunos o muchísimos son postmileniales. Es decir, creen que antes de la segunda venida de Cristo y de la crisis final, lo que va a haber es una grandísima época de avivamiento de la Iglesia con un éxito tremendo de la Iglesia. O sea, esa es su visión dispensacionalista. Y hay algún muy buen libro sobre el tema. Hay un libro que se llama The Puritan Hope, La Esperanza Puritana, que narra precisamente como la mayor parte de los teólogos puritanos eran postmileniales, entendiendo el postmilenialismo como que el milenio era el símbolo de una época de triunfo de la Iglesia antes de la crisis final y antes de la segunda venida de Cristo. Pero el dispensacionalismo es algo ridículo, ridículo. Y de hecho desaparece totalmente del mapa desde su creación en el siglo XVII hasta inicios del XIX que se reditan las obras de Lacunza y Rivera en Inglaterra y hay un predicador bastante fogoso y a la vez muy ignorante que se llamaba Irving y entonces Irving, que era una especie de prepentecostal, no era exactamente un pentecostal, pero era un prepentecostal, empieza a dar cursos utilizando los libros de Lacunza y Rivera y por supuesto ocultando que eran dos jesuitas. Y ahí el dispensacionalismo empieza a abrirse camino, pero va a necesitar llegar a la Biblia de Schofield, por cierto financiada por grupos judíos, lo cual no deja de ser significativo, para poder en un momento determinado entrar dentro de lo que sería el mundo evangélico más amplio e incluso de no ser por los misioneros americanos que ya están muy influidos por el dispensacionalismo. El dispensacionalismo sería un fenómeno prácticamente marginal, anecdótico, dentro del mundo evangélico global. De hecho, ¿y de pronto qué papel entraría a jugar aquí John Nelson de Arby? O sea, yo tenía como el origen más que todo por partiendo de ahí. Perdón, ¿qué papel jugaría? Sí, John Nelson de Arby sería como un discípulo de estos señores. Bueno, lo que pasa es que luego el dispensacionalismo experimenta una nueva mutación en la época de la Guerra Fría. Es decir, el dispensacionalismo antes de la Guerra Fría, bueno, pues era el dispensacionalismo, creía en el arrebatamiento pretribulacional, etcétera. Pero claro, toda esa lectura que luego aparece en autores como Hal Lindsey y Pentecost y Tim Lachey y todo, bueno, eso no se le ocurre a nadie. O sea, eso ya es la escatología gringa, ¿no? De hecho, cualquiera que lo vea se da cuenta de que los malos son los malos de la Guerra Fría, de acuerdo a Estados Unidos, claro está, y los buenos, pues evidentemente son los buenos de la Guerra Fría, porque incluso Estados Unidos parece que desaparece de ahí. El anticristo surge en la Unión Europea, por supuesto Rusia y China y los árabes son muy malos y Israel es buenísimo. O sea, es la lectura del Departamento de Estado, pero es ridícula desde muchos puntos de vista. Claro, esto a veces llega a un grado tal de ridiculez que si no fuera porque hay gente que se lo cree, sería para partirse de risa. O sea, cuando de pronto te dicen que la guerra de Gog y Magog es Rusia porque Ros, Mesec y Tubal son Rusia, Moscú y Tobolsk, claro, cualquiera que sabe hebreo se parte de risa porque dice, bueno, vamos a ver, primero de entrada, Ros, lo único que significa es cabeza o jefe. Es más, creo que la Reina Valera no traduce Ros, traduce literalmente cabeza o jefe. Hay otras versiones que han dejado Ros, con lo cual puedes decir que Ros es Rusia, pero eso es un disparate. Y segundo, Mesec y Tubal son poblaciones de Asia Menor que no tienen nada que ver ni con Rusia, ni con Moscú, ni con Tobolsk, ni con nada. Vamos, si usted le pregunta a un rabino por Mesec y Tubal y le dice si eso es Moscú, pues mire usted, el rabino se va a partir de risa, como diciendo, pero este señor qué sustancia consume para tener estas alucinaciones. Entonces, realmente, claro, el dispensacionalismo es ridículo. El problema es que, claro, mucha gente se lo cree, como se creen las apariciones de la Virgen también, si a eso vamos. No, y me atrevería yo a decir de pronto, desde mi punto de vista personal, que solamente basta una lectura hasta onda personal de las escrituras para no identificar que es una falsa enseñanza. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Yo, vamos a ver, yo no he sido nunca dispensacionalista. O sea, yo no es que lo haya sido en un momento determinado y luego llegué a la conclusión de que era una pavada y lo dejé, que conozco a mucha gente que ha sido así, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me convertí, el dispensacionalismo era muy popular, además, en aquel entonces se acababa de publicar el libro de la agonía del gran planeta Tierra de Hal Lindsey, que fue un bestseller, y yo recuerdo que yo leí el libro de Lindsey y yo dije, este tipo ha perdido la cabeza. O sea, es que uno va a los textos que cita de la Biblia y los lee en la Biblia y tú dices, pero este sujeto está enloquecido, ¿no? Y me acuerdo que no muchos años después Lindsey, como mucha de esta gente, dio una fecha para el arrebatamiento y no hace falta decir que no acertó. Que esta gente cada cierto tiempo te da una fecha generalmente con unos cálculos ridículos y claro, siempre fallan como no podía ser de otra manera. O sea, tampoco voy a decir yo que me sorprende, ¿no? Lo que me sorprendería es que acertaran. Pero me atrevería decir que de pronto también es gran participante de esto Hollywood dejados atrás. Bueno, claro, porque aquí hay otro elemento que no se puede... No sé si estamos grabando esto o no lo estamos grabando, que es porque a lo mejor hubiera merecido la pena grabarlo. Sí, vamos a ver. No hay que grabar. Vamos a ver, Hollywood tiene un papel muy importante porque Hollywood siempre ha sido un gran dispensador de ideología. Lo que pasa que ha habido una época en que Hollywood la ideología que tenía era noble. Era el amor a la familia, era la fidelidad conyugal, era la integridad, era el desprendimiento y entonces ibas a ver una película y aparte de entretenerte los valores eran buenos. Y luego ha habido una época en que los valores de Hollywood cada vez son más diabólicos. Es decir, y el cine además cada vez es peor. que puede haber un cine que los mensajes sean malos y sea bueno técnicamente. ahora es malo y además los mensajes son así. Entonces, claro, la serie de Dejados Atrás encaja perfectamente con esa visión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, los rusos por definición son malignos, los árabes ni te cuento, los israelíes no pueden ser mejores, o sea, es una visión absolutamente ridícula que demuestra una ignorancia y una parcialidad tremenda de lo que es el panorama internacional, pero que no es inocente. Es decir, es adoctrinar a la población en quienes siempre son los malos muy malos y quienes siempre son los buenos muy buenos. Lo que pasa, y este es uno de los problemas, los libros leídos son ridículos, pero leídos como al final el lector tiene que poner algo de su imaginación resultan algo más verosímiles. Cuando los ves en película eso es el disparate elevado al cubo. O sea, yo he visto alguna de las películas y ha sido casi como tener que tomarme una receta amarga contra el ardor de estómago porque tenía que ver la película para poder opinar y estaba pensando qué hora y media que podría dedicar algo útil estoy perdiendo viendo esta payasada, pero reconozco que a la gente le entretiene, claro, pero a la gente también le entretiene la ciencia ficción y eso no quiere decir que el planeta de los simios sea real. Total, total. Este tema del dispensacionalismo es un tema que de una u otra manera es muy extenso y yo me atrevería a decir que es dentro de mi poco conocimiento que tiene permeadas gran cantidad de las simios. No, no, totalmente y además vamos a ver el dispensacionalismo es veneno teológico. O sea, ya vemos a las cosas por su nombre pero además el dispensacionalismo tiene consecuencias que son terroríficas por ejemplo hemos perdido por lo menos dos generaciones que se han estado mano sobre mano que no se han educado que no se han formado que no se han involucrado en la marcha de su sociedad porque el arrebatamiento iba a ser la semana que viene es decir el daño que eso ha hecho al pueblo de Dios es incalculado entonces entonces alguno me puede decir bueno pero las iglesias evangélicas han avanzado muchísimo en Hispanoamérica sí pero no gracias al dispensacionalismo a pesar del dispensacionalismo y es verdad que tienen mucho peso social pero están empezando a darse cuenta de lo que es ser sal y luz en su sociedad porque gracias al dispensacionalismo lo que vivían era debajo del almud y a la espera de ser arrebatados en cualquier momento y por supuesto sin hacer nada en este mundo para ser salido de manera que claro como todas las herejías pues el dispensacionalismo es muy dañina aunque haya gente que le divierta mucho divierta mucho decir tonterías en términos generales o sea yo reconozco que según me pilla el día me da mucha tristeza y según me pilla el día me suelto una carcajada o sea yo cuando he oído los que decían que la guerra de Ucrania pues es la guerra de Goji Magoji recuerdo que la primera vez que lo oí que fue viendo un documental solté una carcajada no lo pude evitar ya dije este sujeto no sabe el disparate que está diciendo bueno si te parece Carlos empezamos porque yo tengo un tiempo limitado y tenemos que grabar esto lo cual no quiere decir que algún día no hablemos del dispensacionalismo también la próxima si me gustaría de pronto el tema de Juan de Santos sin duda problema es una gente de la que yo me suelo reír bastante porque porque eso es el disparate también elevado al cubo claro que sí todo el escenario eso es yo mi querido hermano y decimos la idea es como como de pronto yo a esa manera y pregunta en qué momento la iglesia digamos se desligó de la iglesia el cristianismo se desligó del catolicismo si se puede decir así o en algún momento lo fue o nunca lo fue podríamos decir que fue el cristiano primitivo parte del romanismo o simplemente a través de un sisma ya se partió ¿cómo nos podría explicar? muy bien vamos vamos a ello entonces esto me recuerda que yo tendría que tener también algo para beber dame 10 segundos que traiga algo tranquilo bueno mis amados primero que todo muchas gracias a las personas que se nos están conectando les agradecemos mucho les pido por favor que compartan este live hagan sus aportaciones hagan sus preguntas recuerden que estas oportunidades de pronto no las tenemos a diario de pronto esta cita con el doctor César ya hemos de pronto tratándola de concretar ya hace varios días entonces por favor aprovechen la oportunidad para que podamos seguir invitándolo y no solamente a él sino a otros grandes escritores grandes expositores bíblicos que nos van a hacer de mucha pero mucha dedicación si ustedes nos colaboran dándole like compartiendo haciendo sus comentarios pues obviamente podemos seguir trabajando este tipo de proyectos que realmente son de buenas aspiraciones de altas aspiraciones entonces por favor colaboren con las preguntas con el like y con compartir recuerden muy bien vaya planteando desde ya sus preguntas que al final de la charla vamos a estar de pronto planteándole las preguntas al doctor César cómo nos puede responder con este tema que es concerniente a los orígenes del catolicismo y cómo sus dogmas de pronto están realmente congraciados o no están congraciados con las santas escrituras esperemos un momentico que ya pueda traer algo para ir a más les recuerdo que una vez más que estamos en su espacio Evangelio Verás en una charla acerca del catolicismo de los orígenes del catolicismo y sus dogmas con el doctor maestro César Vidal mientras él viene yo les voy recomendando que empiecen dice que una tetralogía que es acerca de sus libros el primero es más que un rabino por acá se los voy mostrando lo pueden encontrar está disponible en Amazon lo pueden ver más que un rabino excelente yo se lo recomiendo y ya lo terminé de leer y me parece que es ver esa perspectiva tener esa cosmovisión de Jesús desde un punto de vista muy poco tradicional como me lo han enseñado y ver realmente cuál es el trasfondo de Jesús como tal el segundo que viene después de este es Apóstol para las Naciones que es acerca del apóstol Pablo yo ya compré el tercero creyendo que era el segundo pero ya lo inicié me parece muy bueno y se los voy a poner por acá también que es los primeros cristianos entonces para que puedan adquirirlo por Amazon Doctor César un momento tranquilo en este momento tenemos todos los libros disponibles por Amazon en este momento la trilogía por lo menos mientras sale de Pedro sí el único que falta es el de Pedro pero ese seguramente va a estar en muy poquitas semanas y está ya completa la tetralogía genial vamos a ser pendientes para poderlo adquirir bueno tiene presente la pregunta o la repito para iniciar ¿cómo empezamos? no, no dime la pregunta y empezamos exacto en algún momento partiendo del catolicismo romano la iglesia estuvo involucrada hablando de la iglesia primitiva tuvo la oportunidad de vincularse con el romanismo o en ningún momento se vio vinculada con el romanismo o sea se que es un sisma o simplemente una evasión con esa religión bueno vamos a ver si uno le pregunta a un católico ignorante inculto y crédulo subrayo lo de ignorante inculto y crédulo porque si el católico tiene cierta cultura y tiene cierto conocimiento histórico y no es crédulo jamás dirá eso si uno le pregunta a ese católico ignorante inculto y crédulo le dirá que la iglesia católica lleva 20 siglos creyendo exactamente lo mismo y sin ningún tipo de variación esto es un disparate histórico de tales dimensiones que los propios autores católicos lo reconocen es decir autores católicos insisto gente que tiene un mínimo conocimiento de la historia de la historia del dogma de la historia de la iglesia católica que no suele ser lo habitual en la inmensa mayoría de los católicos la iglesia católica es una mutación sincrética y paganizante del cristianismo primitivo eso es algo que ya parece predicho en las escrituras es decir si uno va a hechos 20 y lee todo el pasaje de la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso el mismo Pablo dice que entre ellos hay algunos que se levantarán y empezarán a sembrar herejías y ese contexto de falsos maestros que van a venir en el momento en el que vayan desapareciendo los apóstoles eso lo dice Pablo eso lo dice Pedro sobre todo en su segunda carta eso lo dice Judas eso se puede ver en la primera carta de Juan es decir que el cristianismo iba a sufrir una intoxicación a partir de finales del siglo primero es algo obvio no solo eso cualquiera que lea cuando Pablo escribe a Tesalonicenses hablando del hombre de pecado el hombre de pecado no es un personaje que va a aparecer 20 siglos después por ahí sino que Pablo dice que ya está en acción dentro de la iglesia aunque hay algo que lo retiene con lo cual no puede ser un personaje físico si efectivamente ya está en acción en el siglo primero y en un momento determinado se va a manifestar de una manera yo diría que especialmente poderosa y además con prodigios esto sucede dentro de la iglesia católica esto no solo es que sucede dentro de la iglesia católica esto es que hay autores católicos que lo han reconocido es decir que el cristianismo que representa Roma y que gira en torno a Roma recibe una transfusión absolutamente colosal de paganismo si me permites porque me parece importante voy a leer un pasaje del libro sobre la evolución del dogma que escribió en su día el cardenal Newman subrayo no un teólogo protestante anticatólico el cardenal Newman que además ha sido beatificado por la iglesia católica aunque existen indicios poderosos de que tuvo un amante durante toda su vida bueno el cardenal Newman dice lo siguiente en el curso del siglo cuarto dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la iglesia uno ascético el otro ritual o ceremonial se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino es decir el emperador de Roma a fin de recomendar la nueva religión a los paganos transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte no es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros el uso de templos especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles el incienso las lámparas y las velas las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad el agua bendita los asilos los días y épocas sagrados el uso de calendarios las procesiones las bendiciones de los campos las vestiduras sacerdotales la tonsura el anillo matrimonial el volverse hacia oriente las imágenes en una fecha posterior quizá el canto eclesiástico y el kirie leison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia página 373 de la edición del año 1890 del ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana es decir el propio cardenal newman reconoce que constantino que ha decidido en fin controlar el cristianismo y convertirlo en una especie de cemento de argamasa para evitar la disgregación del imperio no es que convierta a los paganos al cristianismo sino que realiza él constantino una transfusión masiva de paganismo dentro del cristianismo que todavía por ejemplo en el siglo IV no incluye el culto a las imágenes el culto a las imágenes tardará en entrar todavía dentro de eso pero eso ya muestra a una iglesia romana que no es nada más que una organización sincrética con generosísimas raciones de paganismo y que además acepta ese paganismo porque le permite fornicar con más facilidad con el imperio romano o si ustedes prefieren enmaridarse con más facilidad con el imperio romano de modo que en este sentido yo creo que la idea es bastante clara no es que la iglesia de Roma siempre ha mantenido la misma doctrina a lo largo de 20 siglos mentira no es que los herejes se han ido separando de la iglesia de Roma aún más mentira lo que es es que efectivamente la iglesia de Roma se va paganizando cada vez más y desde luego da un salto extraordinario y cualitativo a inicios del siglo IV que no se va a detener ahí y yo quisiera decir que seguramente muchos católicos de a pie se quedarían sorprendidos de saber cómo dogmas que para ellos son muy queridos son dogmas que pasaron un milenio milenio y medio antes de que la iglesia católica los tuviera como dogmas y por supuesto la mayor parte de su existencia no creyeron en esos dogmas de hecho he leído un poco acerca de que como sus mismos expositores o teólogos han estado en contra de los mismos dos más que ellos están enseñando eso es indiscutible vamos a ver un dogma tan querido para los católicos de a pie como es el de la inmaculada concepción es decir que María está totalmente libre de pecado incluido el pecado original primero este dogma es un dogma muy tardío este es un dogma que no se define como tal hasta el siglo XIX y que empieza a imponerse cada vez más ya durante la contrarreforma lo que la gente no suele saber es que por ejemplo Tomás de Aquino no creía en la inmaculada concepción es decir el santo filósofo por antonomasia aunque en realidad no pasaba de ser un gran plagiario de las obras de un autor musulmán que se llamaba Berroes cosa que también el católico de a pie suele desconocer bueno pues Tomás de Aquino no creía que efectivamente María fuera sin pecado no creía en la inmaculada concepción y lo deja expresado muy claramente en sus obras y hasta la contrarreforma en que el Papa prohíbe que se discuta el tema lo cierto es que hubo un enfrentamiento terrible por un lado entre los dominicos compañeros de orden religiosa de Tomás de Aquino en contra de la inmaculada concepción y los franciscanos que por el contrario estaban convencidos de que sí de que había inmaculada concepción entonces claro eso de que se ha creído lo mismo siempre durante 20 o más de 20 siglos eso no se corresponde en realidad vamos ni de lejos con la verdad histórica yo diría que ni siquiera llega a gran mentira es simplemente un engañabobos total total yo lo digo es porque a ver de pronto en el momento en que Constantino entra a ser parte de la historia pues de la iglesia allí es donde de pronto surge un poco el interrogante que escuchaban algunas personas que con las paredes yo hablo si la iglesia primitiva alcanzó de pronto en algún momento a vincularse alcanzó a vincularse con Roma como lo estaba preguntando y posteriormente se generó ese sisma esa separación o ellos de pronto en el momento en que se vincularon optaron de pronto por un monarquismo o por alejarse no sé vamos a ver el cristianismo nunca ha tenido una visión de monarquismo y jamás ha aceptado que había un señor en Roma que era sucesor de Pedro y que tenía autoridad sobre todo el cristianismo es decir esa situación no se ha vivido jamás y basta leer por ejemplo la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea que es un autor del siglo IV y que simpatizaba mucho con Constantino pero no se le hubiera ocurrido jamás sostener eso él habla de cómo a esas alturas ya en el siglo IV hay una serie de diócesis muy importantes que pretenden que son de origen apostólico y que por supuesto claro está Roma pero está también Constantinopla está Alejandría ha estado en un momento determinado Jerusalén etcétera etcétera es decir y ese intento de Roma que aprovecha el colapso del imperio romano en Occidente eso no se puede hacer en Oriente porque en Oriente va a continuar el imperio romano en Bizancio claro no es posible colocarse por encima del emperador pero en Occidente donde desaparece el imperio en el año 476 después de Cristo el papa va intentando someter a todas las diócesis que son independientes a su poder y de hecho esa va a ser una larga trayectoria que podríamos decir que se consuma en 1871 1871 con el dogma de la infalibilidad papal en el concilio Vaticano primero pero también tengo que decir que la idea de la infalibilidad papal fue condenada por papas de la edad media como una herejía diabólica es decir la iglesia católica se ha contradicho en multitud de ocasiones y lo que era una herejía diabólica en la edad media de pronto era un dogma de fe en 1871 bueno ese intento del papa de intentar imponerse a los otros papas porque el resto de patriarcas en Etiopía en distintos lugares que son iglesias en comunión pero que son autónomas también reciben en muchos casos el sobrenombre de papa que no significa nada más que padre no es otra cosa ese intento de Roma es un intento que va a ir avanzando a lo largo de los siglos por ejemplo hasta el siglo IX no va a existir un estado pontificio no va a haber unos estados pontificios sobre los que reina el papa hasta el siglo IX y porque el papa consigue engañar al emperador francés que es Carlomagno y lo corona emperador y entonces pues Carlomagno le permite que tenga unos estados pontificios en el centro de Italia e incluso para convencer a Carlomagno recurre a una falsificación documental que es la Donatio Constantini es decir presentar un documento según el cual Constantino había entregado unos territorios en el centro de Italia al obispo de Roma para que tuviera su propio estado bueno ya en el siglo XV autores católicos dejaron de manifiesto que la Donatio Constantini era un fraude era un fraude y que por supuesto el obispo de Roma el papa llevaba siglos manteniendo un poder sobre territorios en el centro Europa sobre un fraude o sea así de claro y después de que ya la Donatio Constantini no podía creer en ella nadie a inicios del siglo XVI de todas formas los estados pontificios basados en ese fraude se mantuvieron hasta el día de hoy hasta 1871 con cierta extensión y después de la unificación italiana pues reducidos a lo que ahora es el Estado Vaticano entonces la cuestión a la que quiero oír es que efectivamente la historia de la Iglesia Católica demuestra que hay cambios doctrinales que hay variaciones que hay contradicciones que hay la utilización de la falsificación la superchería y la mentira y cualquier católico que tenga una cierta instrucción esto lo sabe es decir uno va por ejemplo algunas de las historias de la Iglesia escritas por católicos y encontrará un capítulo en la Edad Media que se llama fraudes píos y que eran los fraudes píos documentos falsificados para agrandar el poder del obispo de Roma pero que se denominan píos o piadosos porque quien los hizo fue el obispo de Roma claro si los hubiera hecho otro hubieran sido fraudes intolerables mientras que de esta manera son fraudes píos y esos fraudes píos incluyen la Donatio Constantini a la que me he referido antes pero incluyen muchísimas de las decretales que eran falsas y que los papas según sus propias conveniencias familiares y de poder pues falsificaban con el mayor descaro del mundo eso lo sabe cualquier estudiante mínimamente avezado de historia medieval sea católico o sea budista y por lo tanto esa pretensión de que la iglesia católico romana es igual desde hace dos mil años siempre ha enseñado lo mismo se ha mantenido lo mismo no tiene pies ni cabeza es una gigantesca mentira en términos históricos ok yo estaba mirando algo y es acerca de pronto en el numeral 84 del catecismo católico de pronto con lo que ellos llaman el depósito un fidei cierto y me parece que lo utilizan más como como un tipo de manipulación porque tratan de vincularlo en el mismo numeral 85 con la palabra de Dios pero vemos que es todo lo contrario ese depósito de la fe la pregunta es ¿de dónde sale? porque uno ve en las escrituras y continuamente están gestando nuevos dogmas que son contrarios a la palabra entonces mi pregunta es ¿de dónde sabe ese depósito que ellos mencionan como depósito de la fe que va contrario realmente a las escrituras? pues es un mecanismo teológico igual que el de la creación del Talmud es decir en el judaísmo por un lado está la Biblia en su caso reducida al Antiguo Testamento y por otro lado está esa interpretación de la Torá que es el Talmud y que constituye el judaísmo esa interpretación del judaísmo que es el Talmud se da de bofetadas con la Biblia en multitud de ocasiones pero al final esas tradiciones humanas recogidas en el Talmud son las que predominan sobre el texto de la Biblia en la Iglesia Católica sucede exactamente igual es decir una serie de tradiciones que a veces son relativamente antiguas pero que otras veces son muy modernas se han ido imponiendo por encima de lo que enseña la Escritura y para justificar eso pues igual que los rabinos del Talmud dicen que Moisés recibió en el monte Sinaí no solo la Torá la ley escrita sino una Torá oral que se transmitía oralmente pero de la que no tenemos ningún testimonio pues la Iglesia Católica insiste en que hay una tradición que ha sido la misma durante siglos lo cual es rigurosamente falso en términos históricos y los dos más han cambiado se han añadido han aparecido en determinadas épocas con la misma falta de base bíblica que es lo que sucede con el Talmud con una diferencia y con un aspecto que a mí me parece importante y es que mientras que en el judaísmo esto hay estudiosos que te lo reconocerían en público dentro de la Iglesia Católica los estudiosos te lo reconocen más bien en privado permíteme unos segundos para intentar explicar esto si alguien va por ejemplo a mi página web a cesarvidal.com y escribe en el buscador el judaísmo bíblico o algo así le va a salir una entrevista con un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén entrevista en hebreo pero tiene subtítulos en español que no se asuste nadie que es una entrevista muy jugosa porque este hombre reconoce que la base del judaísmo no es la Biblia es decir el judaísmo hace referencias a lo que dice la Biblia pero la base del judaísmo son sustancialmente los rabinos a partir sobre todo del siglo II después de Cristo y da ejemplos y da ejemplos de cómo la Biblia dice una cosa y luego sin embargo el judaísmo lo ha cambiado por otra porque ha preferido la interpretación de los rabinos eso sucede exactamente igual con la Iglesia Católica es decir la Biblia establece de una manera clarísima que el culto a las imágenes está prohibido por Dios lo dicen los diez mandamientos en Éxodo 20 versículos 4 y 5 Isaías se burla de aquellos que hacen imágenes y le rinden culto en los salmos vemos que aquellos que se dirigen a esas imágenes que tienen ojos y no ven tienen pies y no caminan tienen manos y no palpan son tan ciegos tan tontos tan inútiles y tan inmóviles como las imágenes a las que rinden culto y efectivamente el culto a las imágenes está condenado de manera clara en la Biblia y hay palabras durísimas en el sentido de que una nación que rinde culto a las imágenes está acumulando maldición para esa nación la iglesia católica no en el siglo primero sino después del siglo cuarto como reconoce el propio cardenal Newman después de Constantino acaba introduciendo las imágenes y las acaba introduciendo no porque la prohibición de la Biblia no sea clara sino porque es una de las maneras de adoptar un instrumento de manipulación espiritual propio del paganismo y esto es tremendamente importante es decir al final lo que pesa no existe un depósito de la fe que era igual hace dos mil años que ahora no hace dos mil años estábamos en las escrituras y las escrituras ni de lejos toleraban la idea del culto a las imágenes voy a poner otro ejemplo más la Biblia es muy clara en el sentido de que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 la iglesia católica empieza a adoptar a partir de esa generosísima inyección de paganismo que comienza a inicios del siglo IV la idea de mediadores es decir el pagano estaba acostumbrado aparte de los dioses a que había una serie de personajes que podían ser ninfas que podían ser héroes que podían ser una serie de personajes que habían accedido a la inmortalidad y que te hacían favores y que efectivamente tú ibas a esa diosa a ese dios a ese héroe le llevabas una ofrenda y mediante el sistema de te doy para que me des te lo recompensaban y te concedían aquello que tú pedías la iglesia católica absorbe totalmente eso y a veces esto es tan absolutamente descarado que donde había un templo pagano dedicado a una diosa se levanta una iglesia dedicada a una virgen o a una santa y donde había un templo pagano dedicado a un dios levantamos una iglesia dedicada a un cristo o dedicada a un santo yo he tenido la experiencia en hispanoamérica porque claro lógicamente esa labor de absorción del paganismo en el siglo IV en Europa con el paso de los siglos pues es más difícil de rastrear pero yo he tenido ocasión de ver en hispanoamérica como la iglesia católica llegó y aparte de imponer a sangre y fuego el catolicismo sobre las poblaciones indígenas también aceptó mucho del paganismo indígena para poder captar a esa gente yo recuerdo una conversación que mantuve con un chamán en el valle de los incas en Perú en la que estábamos hablando de una festividad católica que era un cristo de las nieves y entonces el chamán que estaba hablando conmigo me dice bueno yo llego en esa procesión llego hasta la iglesia y cuando llego a la iglesia no entro porque usted sabe lo que significa esta procesión ¿verdad? y yo le dije sí claro que lo sé y efectivamente ahí los astutos sacerdotes católicos engancharon una ceremonia muy querida para los indios paganos y simplemente le pusieron al extremo de la ceremonia una iglesia una capilla donde hay una imagen del Cristo y este es uno de los grandísimos dramas de la iglesia católica la iglesia católica es un amasijo de paganismo además de distintas formas de paganismo que va a lo largo de los siglos incorporando ese paganismo a un sustrato muy pequeño de carácter cristiano y que por supuesto lo va a envenenar de esto podríamos estar hablando horas y horas pero por ejemplo alguien que se moleste en ver lo que son durante los primeros siglos cuando aparecen ya a partir del siglo sobre todo el siglo VI imágenes de santos y de vírgenes y que vea por ejemplo lo que son las primeras imágenes de María esas primeras imágenes no son nada más que imágenes de Isis imágenes de Artemisa de diosas del paganismo a veces son idénticas yo he tenido ocasión de mostrar a mis alumnos en clase en un momento determinado una de esas primeras imágenes de María ya muy avanzada la historia del cristianismo con más de medio milenio a las espaldas y una imagen de Isis y efectivamente de pronto escuchaba entre mis alumnos decir ajá porque se quedaban sorprendidos de cómo se había copiado el modelo pagano de Egipto de Grecia o de Roma tremendo y me parece que al pasar de tantos siglos de tantos años lo que no se modifica es el sincretismo me parece que eso es como la columna vertebral del catolicismo desde sus orígenes hasta la fecha vemos hace poco tuve la oportunidad de ver una parte de un documental que sacó Bergoglio sobre Amén no recuerdo si lo he visto lo viste y tuve la oportunidad de notar cómo de pronto se estaba congraciando con la juventud más que todo con el tema de la ideología de género y tuve la oportunidad de ver otros videos donde literalmente se contradecía a lo que le decían los jóvenes entonces vemos como un tipo de actitud camaleónica en algunas actitudes en unas reuniones perdón y en otras diciendo todo lo contrario bueno la iglesia católica por utilizar una expresión bíblica lleva siglos fornicando con los reyes de la tierra entonces eso significa que determinadas actitudes las ha tenido que cambiar es decir una iglesia católica que es es el primer estado que firma un tratado internacional con Hitler en 1933 es decir Hitler es un personaje que ha llegado al poder a través de las urnas en Alemania pero casi todo el mundo piensa que no va a durar en términos de política internacional es un advenedizo y quien primero firma un acuerdo internacional con Hitler es el papa dice mucho de lo que es la iglesia católica luego con Hitler firmó casi todo el mundo pero todo el mundo recuerda el pacto con Stalin Stalin fue el último que firmó con Hitler el primero que firmó fue el papa fue el Vaticano y la iglesia católica se ha ido adaptando a los poderes del momento para mantener el poder que tiene sobre las masas a veces con más éxito y a veces con menos éxito y en medio de esa situación en estos momentos cuando por ejemplo acaba la segunda guerra mundial el Vaticano queda en la zona del mundo cuyo hegemón es Estados Unidos y la iglesia católica no tiene más remedio con un hegemón con una primera potencia mundial que es Estados Unidos que aceptar la libertad religiosa en el Vaticano II seguramente no por gusto y no por deseo y después de que la libertad religiosa ha sido condenada vez tras vez tras vez por distintos papas como una peste es definida la libertad religiosa pero claro es que la guerra en la zona del mundo en la que estamos la han ganado los americanos y Estados Unidos es un país que se ha construido sobre la base de la libertad religiosa es que antes de existir Estados Unidos los puritanos llegan al continente americano en busca de una plena libertad religiosa y ahí hay que cambiar y claro yo comprendo perfectamente a esos obispos católicos como Lefebvre que de pronto empezaron a decir pero hombre como vamos a cambiar una enseñanza de siglos que ha negado la libertad religiosa que consideraba que la libertad religiosa era una peste y ahora resulta que creemos en la libertad religiosa y por supuesto la gente que vivió un antes y un después como mis abuelos y mis padres pues vivieron en el desconcierto que de pronto los herejes a los que era justo encarcelar expulsar y llegado el caso matar se convirtieron en los hermanos separados bueno eso que es un gran cambio doctrinal es decir pasar de decir que esta gente va a ir al infierno por los siglos de los siglos y que no se les puede tolerar en absoluto pasar de ahí a proclamar la libertad religiosa y que son hermanos separados es pero el doble salto mortal que solo el crédulo católico de a pie pues puede aceptar sin que se le rompan las neuronas tiene en estos momentos otro salto es decir el mundo ha vuelto a cambiar como dice el título de uno de mis libros este es un mundo que cambia ya no es el mundo de la guerra fría y no se puede entender con las categorías de la guerra fría este es un mundo fundamentalmente en el cual hay una agenda globalista que pretende imponer su dictadura en todo el planeta ¿qué hace la iglesia católica frente a eso? pacta con la agenda globalista no es que Bergoglio el papa Francisco haya traicionado la trayectoria de los papas anteriores cualquiera que se haya molestado en vez de adorar a Juan Pablo II en leer sus escritos sabe que Juan Pablo II ya habló de un gobierno mundial por encima de las naciones y sabe que Benedicto XVI habló de la necesidad de un gobierno mundial por encima de las naciones es decir esa visión globalista no es porque hay un argentino loco que se ha convertido en papa es forma parte de esa dinámica de fornicación con los reyes de la tierra que mantiene desde hace muchos siglos la iglesia católica y eso implica para el católico de a pie que se quiere creer y que le han dicho que la iglesia católica no ha cambiado en 20 siglos pues un problema tremendo porque por ejemplo en estos momentos la iglesia católica ya está bendiciendo en sus parroquias las uniones homosexuales y lo está haciendo con el permiso del papa hace apenas un mes que se revelaba lo contaba la conferencia episcopal belga que se habían reunido para aceptar la bendición de parejas homosexuales y que era el propio papa el que les había dicho que lo podían hacer les había preguntado ¿estáis todos de acuerdo? me habían dicho pues sí bueno pues nada adelante porque lo importante es que sigáis de acuerdo esto lo ha hecho también la conferencia episcopal alemana la conferencia episcopal alemana ahora mismo permite la bendición de parejas homosexuales y esto sin que se haya definido todavía formalmente lo hacen otras conferencias episcopales en todo el mundo incluida la conferencia episcopal de Estados Unidos yo estoy harto desde hace años de ver cómo hay misas gays en parroquias de Estados Unidos cómo hay obispos que bendicen ceremonias de parejas homosexuales en parroquias católicas de Estados Unidos y por supuesto no hay ninguna medida disciplinaria y esto que a muchos católicos los desconcierta y quieren no ver lo que tienen delante de los ojos en última instancia les tiene que enfrentar con la realidad y es que la iglesia católica es camaleónica históricamente y según cuáles sean sus conveniencias de poder y lo que considera conveniencias de poder pues lo mismo te bendice parejas homosexuales que te firma un acuerdo con Hitler o que te corona emperador a Karl Román y el que no sabe algo tan elemental no tienen ni idea de la historia de la iglesia católica ok a mí me parece como no sé en mi opinión y me gustaría que pronto me corrigiera o me aportara referencia a mi pensamiento estoy viendo lo que está sucediendo con la iglesia alemana con lo que sucedió con la iglesia andilicana y me parece como un tipo de chivo expiatorio como con una estratagema que está utilizando el catolicismo porque obviamente en este momento el Vaticano está simplemente repeliendo eso y ya de hecho han anunciado un sisma pero veo que me parece que es como si estuvieran utilizando estos países estos lugares de la iglesia católica como chivo expiatorio no sé si me está los guardianes que si uno va a la página web verá que en el centro de la foto donde están los guardianes está el papa francisco y a su lado está Lady Rothschild y luego el resto de los personajes son la big pharma la big bank etcétera etcétera es decir la iglesia católica está donde ha estado siempre en el poder y en seguir una visión marxista de los principios no de Karl Marx sino de Groucho Marx que decía aquella frase de estos son mis principios si no le gusta tengo otros y la iglesia católica eso lo ha aplicado a lo largo de la historia en infinidad de ocasiones cuestión aparte es que los pobres fieles lo desconocen pero la gente que se mueve en esos planos de poder lo sabe vamos a ver voy a recordar un hecho de hace pocos años esto fue muy poquito antes de la crisis del coronavirus cuando se reúne en Colombia una especie de gran concilio de las organizaciones homosexuales de Hispanoamérica y entonces ahí se reúnen todos para ver cómo trazan la política del subcontinente y llegan a tres conclusiones y además a conclusiones por unanimidad primero la ideología de género y la agenda globalista está parada esto tendría que haber avanzado mucho más mira que hemos gastado dinero mira que hemos removido influencias y esto está parada primera conclusión segunda conclusión la culpa la tienen las iglesias evangelias y ellos razonan así nosotros como consideramos que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la iglesia católica que es verdad en términos numéricos pues evidentemente siempre pensamos que no habría ningún problema para el avance de la ideología de género porque no era cuestión de si la iglesia católica pactaría que eso sabíamos que sí era cuestión de saber cuánto costaría el pacto y aunque luego el católico de a pie se enfade se acuerde de la madre del papa vergoglio etcétera la iglesia católica es un orden jerárquico en el que el que está arriba toca el silbato y todo el mundo aunque sea arrastrando los pies ha cedido su inteligencia y su integridad moral a esa autoridad papal y obedece y obedece salvo que se vaya y el problema que esta gente dice es que los evangélicos no tienen un orden jerárquico no podemos pactar con el de arriba son movimientos de base populares estos malditos evangélicos han salido hasta debajo de las piedras y nos han paralizado el amado y la tercera conclusión a la que llegan por unanimidad es que lo que nosotros tenemos que hacer es infiltrar y destruir a los evangelistas la iglesia católica no es nuestro enemigo la iglesia católica es un aliado objetivo que nos va a respaldar luego ya veremos lo que nos cuesta y lo que nos va a cobrar pero evidentemente la iglesia católica no se va a enfrentar con nosotros algunos católicos sí la iglesia no esto es tan obvio que cuando en Argentina se vota la ley del aborto hay un obispo argentino que publica una carta abierta en la que dice que si sus compañeros en el episcopado en Argentina se hubieran opuesto al aborto como los evangélicos argentinos de a pie el aborto jamás se hubiera legalizado en Argentina y esto lo escribe un obispo católico y evidentemente la institución está en el pacto con el poder y en ese pacto con el poder pues los poderes cambian y la institución pretende seguir ahí claro esto significa porque esto es muy importante y hay que entenderlo que en continentes donde el poder de la iglesia católica es más viejo la iglesia católica está en una crisis verdaderamente impresionante por ejemplo en España ya desde hace tiempo más del 50% de la población dice que es atea o agnóstico es decir el número de ateos y agnósticos han superado al número de católicos por primera vez en 15 siglos o en 16 siglos y no es una excepción en el resto de Europa sucede igual no hay vocaciones sacerdotales los escándalos sexuales de abusos sexuales del clero ya son imparables porque no puedes controlar totalmente la prensa los escándalos económicos de la banca vaticana cuesta mucho cubrirlos el abandono de la iglesia católica por sus fieles bueno es galopante y en medio de esa situación realmente el último bastión que le está quedando a la iglesia católica es las sociedades de Hispanoamérica en las que lleva retrocediendo medio siglo frente al avance de las iglesias evangélicas y en medio de esa situación la iglesia católica hace lo de siempre yo pacto con el poder dominante como ese poder dominante ahora es la agenda globalista yo pacto con la agenda globalista si mañana el poder dominante fueran pues que te voy a decir yo los nomos pues evidentemente la iglesia católica descubriría lo cerca que está de los nomos de hecho he visto últimamente mucho como activamente digamoslo así el ecumenismo he notado muchos de pronto protagonistas del cristianismo evangélico teniendo como cierta representación con el Vaticano con Roma no sé hasta qué punto bueno esto es un debate de nunca acabar porque muchos dicen no es que si se me invitan pero esto vamos a ver esto esto es muy sencillo esto es un intento de neutralizar el avance de las iglesias evangélicas vamos a ver la idea de una colaboración entre distintas confesiones cristianas comienza en el seno del protestantismo es decir esto no es una idea católica esto es una idea que sobre todo a partir del siglo XIX y sobre todo con la expansión misionera se inicia en el seno del protestantismo cuando llegan en el siglo XIX los primeros misioneros protestantes a España en lugar de competir las distintas denominaciones se divide el territorio nacional de España y esta denominación va a predicar en Galicia esta va a predicar en Castilla la Vieja esta va a predicar en el Levante esta va a predicar en Andalucía es decir se produce una colaboración de las distintas confesiones esto que inicialmente está reducido única y exclusivamente a las denominaciones protestantes la Iglesia Católica salta ello después del Vaticano II y por una razón muy clara como no nos ha quedado más remedio que reconocer la libertad religiosa porque ahora el hegemón es Estados Unidos no es la Alemania de Hitler con la que firmamos un concordato no es la Italia de Mussolini con la que firmamos el tratado de Letrán etcétera sino que es Estados Unidos tenemos que admitir la libertad religiosa pero tenemos que neutralizar el avance del protestantismo en el momento en el que admitimos la libertad religiosa y la manera de neutralizarlo es a través del ecumenismo es decir todos nos queremos mucho todos somos hermanos en el fondo pensamos lo mismo la Iglesia Católica tiene más cosas que ustedes no tienen porque es la única Iglesia verdadera pero bueno les dejamos vivir les perdonamos la vida y evitamos que vayan al infierno y a cambio de eso paralizamos su amado y esto además es hecho de una manera astutamente política por ejemplo infiltran las sociedades bíblicas las sociedades bíblicas aparecen en distintos documentos papales como un enemigo total de la Iglesia Católica la Iglesia Católica entre aquellas entidades que considera intolerables aparte de los sindicatos obreros y los partidos liberales etcétera cita expresamente a las sociedades bíblicas las sociedades bíblicas son odiosas y la Iglesia Católica quiere que desaparezcan porque cometen el gravísimo pecado de distribuir la palabra de Dios entonces ¿cómo conseguimos parar a esas sociedades bíblicas que tanto daño nos hacen porque distribuyen la Biblia? entramos dentro de los consejos de las sociedades bíblicas y sobre todo después del Vaticano II y esto es muy fácil de ver en cualquier país nos encontramos con que en los consejos de las sociedades bíblicas está el Cardenal X el Obispo I o cualquier otro que empiezan a salir ediciones de textos de las escrituras basadas en textos ecuménicos que se desplaza a determinados a determinadas ediciones del Nuevo Testamento por ejemplo para sustituirlo por ediciones que parten de un texto griego adulterado en el que han metido la cuchara pues gente liberal como puede ser Alan como puede ser Metzger y como puede ser Carlo María Martini que aparte de Cardenal Católico era masón y esta es la realidad y el que no sepa ver esa realidad es un ingenio ahora como muy bien dice Jesús en el Evangelio los hijos de la luz son bastante menos sagaces que los hijos de las tinieblas y los hijos de las tinieblas finalmente en un momento determinado le pasan la mano por el lomo al hijo de la luz ignorante y con deseo de promoción social y el hijo de la luz se hace la foto con el cardenal o el obispo de turno pues más contento que unas pascuas porque de pronto parece que es importante no no es importante es lo que siempre se ha conocido como un tonto útil es decir el tonto que efectivamente nos ayuda a avanzar en nuestros propósitos genial doctor César para nadie es un secreto que de pronto después de la reforma San Martín Lutero en ningún momento pretendió digamos dividir la iglesia en acabar con la iglesia sino reformar la iglesia pero después de la reforma a un Martín Lutero siguió con prácticas de pronto como el bautismo de niños siguió con prácticas con prácticas de pronto católicas digamos hasta cierto punto hasta qué punto podríamos decir hoy en día nosotros tengamos prácticas romanizadas dentro de nuestras iglesias evangélicas pues esa a mí me parece que es una cuestión muy importante vamos a ver llegar a inicios del siglo XVI decidir volver a la pureza de las escrituras y enfrentarse con la inmensa carga de corrupción de sincretismo teológico y de paganismo que tenía la iglesia católica eso es una tarea que es una tarea de coloso y que no debería sorprender que en el enfrentamiento con una carga acumulada de más de un milenio que se dice pronto de toda la basura pagana que acaba dentro de la iglesia católica además como prácticas habituales pues evidentemente algunos llegarán más lejos en la limpieza y otros pues no llegarán más lejos en la limpieza a veces porque la tarea era tan colosal que no eran optimistas Lutero por ejemplo tiene un escrito breve que a mí me parece que es de lo más brillante que escribió que es sobre su prólogo a la misa en alemán donde él dice que bueno primero va a mantener una misa en latín para los estudiantes la gente culta etcétera porque el latín era la lengua de la universidad en la época que luego va a tener una misa en alemán en el lenguaje vernáculo en el lenguaje del pueblo para la inmensa mayoría de la gente que no entiende el alemán pero que a él le gustaría tener una reunión con gente que efectivamente no se limitara a ir a la iglesia sino que fuera gente que se reuniera que a lo mejor se reuniría en las casas que lo que quieres aprender la biblia lo que quieres orar que puede tener incluso una bolsa para ayudar a los necesitados y que esa sería una reunión sencilla y que es la reunión y la iglesia que aparece en el nuevo testamento y entonces Lutero dice y a mí me gustaría ir en esa dirección dice pero es que tengo que decir que sencillamente no veo que casi nadie esté interesado en ello de manera que el propio Lutero con sus propias limitaciones reconoce en ese escrito que para mí es esencial para comprender la reforma que yo iría más allá en algunas cuestiones iría más allá pero es que me encuentro que la gente con ciertos cambios ya se da por satisfecha esto aparte de las limitaciones de la teología de Lutero etcétera etcétera y creo que ese es un fenómeno que a lo largo de la historia los reformadores vieron esa famosa expresión de eclesia reformata siempre reformanda es decir la iglesia reformada siempre tiene que seguir reformándose es una realidad porque Dios tiene hijos pero no tiene nietos y lamentablemente en muchos casos no se produce la entrega del testigo a la siguiente generación claro aquí el papado es mucho peor tú mencionabas antes este documental de Amén donde el papa dándole una coz intolerable a lo que dicen las escrituras dice que los hijos de Dios son todos no aquellos que creen en Jesús como dice el evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12 que aquellos que creyeron en Cristo se les dio la posibilidad de ser hijos de Dios no 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 la iglesia católica como siempre dentro del pacto con el paganismo de cada época pues claro te dice que hijos de Dios aquí todo es mundo es decir la lesbiana la no binaria el partidario de no sé qué etcétera todos son hijos de Dios todos lo somos eso es mentira lo diga Bergoglio o lo diga Pepe Pérez la Biblia es muy clara en el sentido de que todos si somos criaturas de Dios de hecho dentro del documental la decisión de la filiación divina de ser hijos de Dios es por la fe en Cristo claro no de hecho que pena que lo interrumpa de hecho dentro del documental me pareció muy curioso que habían ciertos predicadores o pastores como los llaman sacerdotes católicos que estaban predicando en contra de esto y él los llamaba infiltrados 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 no es gente que efectivamente pues digamos que tiene un poco más de luz en medio de la negrura que significa la iglesia católica hay algunas afirmaciones de Bergoglio en el documental que son tremendas cuando por ejemplo dice que en la periferia que efectivamente dentro de la iglesia católica en la periferia es donde encuentras lo bueno la luz y tal porque claro el centro es la corrupción total y dices bueno me alegro de que lo diga usted porque usted es el centro de la iglesia católica y el Vaticano y la Curia son el centro de la iglesia católica y la conclusión a la que usted ha llegado es que son la corrupción total no cabe la menor duda en términos históricos pero evidentemente esa afirmación no les deja a ustedes en muy buen lugar totalmente de pronto volviéndome un poquito más doctor César hacia Constantino un poquito más ya estamos hablando de 1600 1700 años atrás vemos de hecho de pronto como aún este tipo de cambios camaleónicos como lo venimos hablando acerca a través de sus propios hijos los hijos de Constantino recordemos Constantino estos mismos personajes como adoptaron aún posiciones teológicas muy contrarias a la misma fe de Nicea vemos de pronto que entre ellos mismos estaba el arrianismo cuando hubo un cambio de emperador era arriano después llegaba otro que era hacia pacto con Nicea entonces continuamente estaban como en esa disputa al punto de que hubo muchos exilios de padres apostólicos por esas mismas controversias que estaba dentro de la misma iglesia católica para eso es cierto que el mismo Constantino murió bautizado ya en su lección de muerte es bautizado por los arrianos exactamente bueno claro vamos a ver como entremos en la teología y en la historia del cristianismo del siglo IV esto es comenzar y no acabar es decir vamos a ver el concilio de Nicea que se insiste tanto en que esto demuestra que tiene que haber concilios y como tiene que haber concilios tiene que haber una iglesia católica romana y tiene que someterse al papa etcétera bueno primero el concilio de Nicea lo convoca el emperador Constantino cual en fin como mínimo es discutible segundo el obispo de Roma no pinta nada en el concilio de Nicea no apareció por allí ni lo presidió ni nada el obispo de Roma era cero pelotero en un concilio como el de Nicea con toda la importancia que tenga y tercero a Constantino lo que le importaba era la política es decir yo lo que quiero es que aquí no se me empiecen a enfrentar los unos con los otros porque yo pretendo que estos cristianos sean larga masa el cemento el pegamento que me mantiene unido el imperio si me empiezan a discutir con cuestiones sobre la divinidad pues evidentemente no hacemos nada claro que sucede pues que al final en el concilio de Nicea sale adelante una posición que es más bíblica aunque la forma en que queda expresada es muy poco bíblica y es muy helenística pero claro esa posición pues a Constantino no acaba de gustarle porque en última instancia Constantino es un pagano al que le resulta mucho más fácil ver la figura de Jesús como un héroe o un semidios que como un dios único en tres personas y entonces Constantino y sus hijos pues se dedican a coquetear con el arrianismo y como tú dices muy bien además Constantino como no tenía muy claro esto de la salvación retrasó el bautismo hasta el momento de su muerte e incluso cuando finalmente pide el bautismo ya en la idea que no va a pecar después y así va a entrar en el cielo pues que le administra el bautismo es un clérigo arriano es decir todo esto es muy poco ejemplar bueno pero es que la historia de la iglesia católica es muy poco ejemplar cuestión aparte es que la gente que no tiene instrucción lo ignora y gente que tiene un poquito de instrucción lo único que hace es repetir como loros una versión edulcorada y falsificada de la historia de la iglesia católica y en el caso por ejemplo del concilio de Nicea pues bueno esto demuestra que los concilios son estupendos no sé qué porque evidentemente la ausencia del obispo de Roma y que tomaran esa decisión sin el obispo de Roma y tantas cosas es algo que no puede saber porque si lo sabe se va a dar cuenta que no le encajan las piezas con lo que le están enseñando en la iglesia católica seguramente esa misma persona tampoco sabe que en el siglo XV hubo un cisma dentro de la iglesia católica en el que primero hubo dos papas a la vez que se excomulgaban entre sí y Europa estaba dividida entre los partidarios de un papa y los de otro y en un momento determinado llegó a haber cuatro papas un póker de papas que se excomulgaban entre sí y que eso al final hay que solucionarlo aceptando que el concilio está por encima del papa y entonces finalmente un concilio además convocado por el emperador acaba destituyendo a toda esta gente eligiendo a otro papa y siguiendo adelante uno de los papas sucesivos que vivió esa época que fue Pío II que dejó escrito un libro de memorias interesantísimo contando sus memorias como papa porque además fue un humanista y era un personaje interesante él dice bueno en esa época estábamos convencidos de que el concilio estaba por encima del papa ahora mismo es una proposición herética dentro de la iglesia católica decir que el concilio está por encima del papa porque el papa está por encima del concilio y estamos hablando casi de ayer al mediodía estamos hablando de hace cinco siglos de manera que eso de que la iglesia católica lleva dos mil años enseñando lo mismo y no ha habido cambios eso es un engaña bobos pero de lo más descarado que pueda haber que hay gente que se lo cree como hay gente que cree que la tierra es plana claro si la gente puede creer cosas muy diversas pero en términos históricos eso es absolutamente insostenible y por regla general los católicos que tienen un cierto conocimiento histórico que no son muchos pero que los hay evidentemente todo esto lo han cuestionado y lo han dicho es decir Hans Kinn que es posiblemente el teólogo católico más importante del siglo XX y que además es un personaje que hace su tesis doctoral para sostener la justificación por la fe y que además es consultor en el concilio Vaticano II deja de ser un niño mimado de la teología católica y empieza a tener problemas cuando escribe un libro que se titula Infalible con interrogantes y muestra como la idea de la creencia en que el Papa es infalible es un disparate en términos históricos porque esa creencia ha sido condenada por la propia iglesia católica en la edad media hasta que en un momento determinado interesa otra vez cambiar y que el Papa sea infalible y posiblemente el gran problema de Hans Kinn que toda su vida siguió definiéndose como católico que yo creo que no creía ni la tercera parte de los dos más católicos era que Hans Kinn sabía historia y sabía que determinadas cosas eran absolutamente inaceptables total entonces dentro de su perspectiva personal César podríamos decir que en parte todavía estamos muy permeados por esa tradición romana dentro del cristiano pero vamos a ver vamos a ver Carlos uno de los grandes problemas de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica tienen varios pero uno de los grandes problemas es que han salido de la iglesia católica muchos de sus miembros pero la iglesia católica no ha terminado de salir de ellos y ese es uno de los grandes problemas de muchos miembros de iglesias evangélicas en Hispanoamérica ellos salieron de la iglesia católica la iglesia católica no ha salido de ellos y se repiten una serie de conductas y de comportamientos y de aproximaciones que son sustancialmente católicos y precisamente por ello profundamente antivíblicos y eso es uno de los elementos que exige una reforma a fondo yo personalmente creo que estamos en una época en que sobre todo teniendo en cuenta cómo cambia este mundo es imperativa una reforma de regreso total y absoluto a la pureza de las escrituras y eso tiene que llevarse por delante todo el romanismo incorporado que hay que muchas veces ni siquiera se conoce que es así no es que de hecho es un tema que me parece a mí en lo personal lo hablo como tan delicado porque nosotros supuestamente hablamos de las cinco solas de la sola escritura y hablamos dentro del cristianismo evangélico y lo utilizamos como nuestro estandar nuestra bandera pero a veces dentro del mismo cristianismo asimilar la palabra tal cual es cuesta ya el mismo cristiano que predica la palabra de Dios podríamos decir que es catalogado y señalado como eje porque todavía hay tan arraigadas tradiciones que aún se cuestionan y no hay forma de responderla sino señalamiento entonces bueno ese es su problema es decir lo que tú comentas es cierto se corresponde con la realidad en muchos casos pero yo creo que hay que mantener un principio de fidelidad a la escritura y de integridad en relación con el mensaje de la palabra de Dios y la gente que pretenda seguir en otras historias ese es su problema es su problema y tienen un problema serio porque a veces realmente el grado de necedad que hay en muchos de los disparates que profieren es verdaderamente elevadísimo pero es su problema no es el mío es decir no es el mío en el sentido que yo puedo tener otros problemas de carácter personal de crecimiento espiritual etcétera pero entre ellos desde luego no está hacer concesiones al paganismo católico ni tampoco seguir una forma de conducta que en realidad arranca de la iglesia católica yo salí de ella hace muchos años gracias a Dios y desde luego que salió de mí en aquel entonces al mismo tiempo es algo de lo que no tengo la menor duda ok entonces podríamos concebir obviamente cristianismo como una posición ya más personal no tanto denominacional sino como una actitud en la cual cada persona tiene su encuentro personal con Jesús obviamente estoy hablando en mención de varias personas que generan esta pregunta porque siempre a mí me han hecho esa misma pregunta muchas personas obviamente yo les respondo desde mi punto de vista como yo salgo de una iglesia y me encuentro en otra denominación que a la hora de la verdad solamente cambian modismos pero tienen un trasfondo similar cambian vamos a ver yo conozco gente que viene de una familia denominacional por decirlo de alguna manera a lo mejor se convirtió el abuelo y luego los padres han seguido y él ahora es la tercera o la cuarta generación que supuestamente es evangélico y que yo personalmente tengo serias dudas de que se haya convertido jamás es decir esto es algo que me parece evidente y cuando de pronto su experiencia espiritual déjeme habla de su abuelo pues evidentemente la experiencia de su abuelo sin duda es edificante pero eso no quiere decir nada de la persona si hay una cosa muy clara en la escritura pero muy clara en el protestantismo y por eso la visión de la iglesia no es la ridiculez piramidal que es la iglesia católica sino que es la visión de la iglesia tal como aparece en la biblia en la biblia la iglesia jamás es una organización jamás es una organización piramidal jamás es una organización donde quedan excluidos cristianos esa es una construcción católica que además lleva siglos terminar de cerrarla porque evidentemente la realidad era muy distinta y además incluso para cerrar esa visión hay que emplear la sangre el fuego y el genocidio como fue por ejemplo la persecución de los valdenses hasta hasta la muerte del último de ellos si conseguían atraparlo pero en la biblia la iglesia no es eso la palabra eclesía en la iglesia define dos cosas una la iglesia universal cuya cabeza es cristo y no un señor que vive en el vaticano en robo la idea de que la iglesia tenga dos cabezas que sea un monstruo de dos cabezas es algo que al parecer a muchos católicos no les llama la atención pero es total y absolutamente blasfemo porque la biblia dice que la única cabeza de la iglesia es cristo y efectivamente en un sentido universal la iglesia está formada por aquellos que han experimentado una conversión que han nacido de nuevo que han sido justificados a través de la fe en el sacrificio de cristo y que como única cabeza tienen a cristo no tienen a cristo plus un sujeto que hay en roma que evidentemente si lo que pretende ser la cabeza y la cabeza es cristo es que es un anticristo porque se está colocando en lugar de cristo y por cierto tengo que decir sin desviarme mucho de esto que una de las definiciones del papado es que históricamente ha ido asumiendo títulos que sólo le corresponden a cristo de manera exclusiva primera cuestión importante voy a intentar acabar esto y seguimos si te parece segunda definición de eclesía de iglesia en la biblia las iglesias locales es decir la iglesia en la biblia o es el cuerpo de cristo con cristo como cabeza donde estamos todos aquellos que hemos experimentado una conversión independientemente de la denominación la falta de denominación o la iglesia local a la que vayamos o es una iglesia local y de ahí que Pablo cuando escribe pues escribe a las iglesias que están en Filipos que están en Galacia etcétera etcétera es decir las congregaciones locales ninguna de esas definiciones es la definición católica la definición católica o es una jerarquía cuya cabeza es el papa lo cual es profundamente antibíblico o la iglesia es un templo que es algo que efectivamente también se ha asimilado en el protestantismo pero que no está en la biblia porque en la biblia la iglesia jamás es un templo jamás es un lugar de reunión no es que diga que los cristianos no se reúnen claro que se reúnen pero el edificio como tal no es conocido como iglesia por lo menos hasta el siglo tercero o cuarto y eso es la iglesia entonces cuando de pronto alguien como pasa en el catolicismo pero en todas las sectas pasa en los mormones pasa en los testigos de Jehová pasa en los adventistas del séptimo día te dicen que la iglesia es su organización fuera de la cual en fin no hay salvación y si te salvas es con dificultad y nosotros somos el club cuya pertenencia garantiza la salvación eso es profundamente antibíblico y totalmente anticristiano porque como el mismo Pedro dice en Hechos capítulo 4 y versículos 11 y 12 la única piedra no es él la piedra es Cristo y el único nombre dado a los hombres bajo el cielo para que se puedan salvar es el nombre de Cristo no el nombre de un club religioso y en ese sentido debería de ser absolutamente natural el que uno pueda ir a una iglesia de una denominación o de otra y no tuviera que sentirse incómodo o sea esto sería lo natural y cuando eso no sucede pues generalmente es por circunstancias que están más cercanas al pecado que a otro tipo de causas ok no es tanto como a raíz doctrinal digamos la siguiente es que bueno vamos a ver yo creo que a veces si hay diferencias doctrinales y yo puedo entender que haya gente que considere que dadas esas diferencias doctrinales se encuentra muy a gusto en una iglesia bautista y se sentiría muy incómodo en una iglesia presbiteriana vale vale puede ser pero eso no niega la universalidad del cuerpo de Cristo es decir lo que a mí me define si una persona realmente es cristiana es el hecho de si ha experimentado esa conversión y si ha experimentado ese nuevo nacimiento y si ha sido justificado por la fe luego me puedo sentir más cercano del bautista que del presbiteriano o del pentecostal o del episcopaliano eso ya es otra cuestión aparte pero lo que marca que una persona es creyente que marca que una persona es cristiana es que se ha producido esa experiencia de conversión y sin esa experiencia de conversión bueno pues una persona no es más cristiana porque vaya a la iglesia de lo que sería un caballo porque vaya a un acuado genial doctor le hago una preguntita de pronto para no quitarle mucho tiempo que de pronto sí porque llevamos llevamos más de una hora sí vamos a terminar con esto de pronto hay un cuerpo dogmático dentro del romanismo que sabemos que obviamente por el tiempo no podríamos hablar acerca de todos los dogmas que son contrarios a las escrituras pero de pronto desde su perspectiva personal usted pensaría que cuál sería la columna vertebral que sostiene todos esos dogmas dentro del romanismo que lo hace brillar como cristianismo digámoslo así vamos a ver la columna vertebral de la iglesia católica es el hecho de que tiene una estructura que es la estructura del anticristo voy a intentar explicar esto porque claro dices el anticristo y inmediatamente la gente se acuerda de las películas de la profecía del 666 etcétera etcétera porque andan muy despistados con esto ¿a qué me refiero? a que la figura del papa con el tiempo se ha ido convirtiendo en una figura que sustituye a Cristo es decir se coloca en lugar de Cristo es decir es un anticristo ¿por qué? bueno la cabeza según las escrituras de la iglesia es Cristo tú pregúntale a un católico quién es la cabeza de su iglesia y te dirá que es el papa la biblia establece muy claramente que la roca sobre la que se construye la iglesia es Cristo lo dice el mismo Pedro en el libro de los hechos y en su primera carta capítulo 2 tú pregúntale a un católico cuál es la piedra sobre la que se levanta la única iglesia verdadera que por supuesto es la suya y te dirá que es Pedro y sus sucesores papás la biblia te dice que el sumo pontífice el sumo sacerdote es Cristo es más te dice la carta a los hebreos que es todo un tratado de Jesús como sumo pontífice y sumo sacerdote que no hay nada más que uno y que a diferencia de los sumos sacerdotes del antiguo Israel ahora hay uno para siempre que es Cristo que se ha ofrecido precisamente en el sacrificio de la cruz pregúntale a un católico quién es el sumo pontífice y a ver si te dice que es Cristo porque te va a decir que es el Papa y además utilizando una terminología que deriva directamente de la religión romana la del sumus pontífice pregúntale a una persona dónde está la salvación y la Biblia empezando por el propio testimonio de Pedro te dirá que no hay salvación en otro nombre que no sea el nombre de Jesús Hechos 4 11 y 12 pregúntale a un católico y bueno te puede dar una serie de caminos para la salvación pero acaban pasando por ese sistema romano la clave total del edificio romano es desplazar a Cristo y encima hacer creer que es el único representante autorizado de Cristo cuando ha ido apartando a Cristo de todo y ha colocado en su lugar a una institución demasiado humana como ha demostrado a lo largo de la historia a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras porque si efectivamente como definió como dogma además Bonifacio VIII para salvarte necesitas estar unido al romano pontífice y fuera de la unión con el romano pontífice no hay salvación alguno dirá pues esto se concilia mal con el Vaticano II si se concilia mal pero es que la iglesia católica se ha contradicho en infinidad de ocasiones a lo largo de la historia evidentemente algunos creemos por el contrario y frente a ese edificio católico que la única cabeza de la iglesia es Cristo que la piedra sobre la que se levanta la iglesia es Cristo que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo que el camino la verdad y la vida es Cristo y que el único nombre dado a los hombres por el que podemos ser salvos es Cristo y no es el sistema romano genial genial doctor César pues no le quitamos más rato de igual manera estamos supremamente agradecidos por este rato que Dios que nos da con todo su amor con todo su cariño para todas las personas que lo estamos escuchando verdad que anhelamos mucho este espacio esperamos que no sea ni el primero ni el último digamos con seguridad con seguridad que no que vamos a hablar Dios mediante de más cosas en el futuro si de pronto el próximo tema tenemos que vamos con el tema de los judaizanos que me parece que es un tema que ha ido cogiendo mucha fuerza en mi país estoy viendo que está cogiendo demasiada fuerza y ha ido afectando mucho a las mismas congregaciones de más de vida bueno hay gripes dañinas que pasan de país en país usted sabe que las enfermedades no se paran en las fronteras aunque los políticos lo pretendan y esta es una enfermedad que viene durando siglos solo que seguramente los judaizantes de ahora son notablemente más necios y más ignorantes que aquellos con los que se estuvo que enfrentar Pablo en el siglo I a pesar de lo cual Pablo cuando escribe Gálatas que es el primer escrito seguramente que se escribió del Nuevo Testamento y donde se habla de esos judaizantes cuando los define y aquellos que creen en ellos los denomina necios y es curioso que hay un término que no recuerdo ahora como traduce la reina Valera pero que en el original griego habría que traducir como descerebrados es decir si tradujéramos exactamente el término griego la idea que da Pablo de aquellos que creen en los judaizantes pues el término en vez de Gálatas necios o Gálatas estúpidos no recuerdo bien como traduce la reina Valera literalmente sería Gálatas descerebrados quien os pudo engañar de esta manera bueno pues hoy en día frente a unos judaizantes que tienen mucho menos nivel esto hay que decirlo que los del siglo I habría que decir también colombianos mexicanos peruanos en fin paraguayos descerebrados como habéis podido dejaros engañar de esta manera me parece muy curioso porque los cristianos digamoslo así del primer siglo queriendo escapar de este tipo de sectas digamoslo así y los cristianos contemporáneos pretender meterse pues es como lo más absurdo bueno hay un refrán español que dice que la ignorancia es muy atrevida y efectivamente yo creo que este es simplemente uno de los de las demostraciones de la veracidad de ese refrán pero dios mediante ya nos encontraremos para hablar claro que sí doctor de antemano muchas gracias muchas bendiciones de parte de nuestro señor jesucristo y verdad que estamos muy agradecidos por este espacio que nos brinda a todos en evangelio eras ha sido un verdadero placer nos volvemos a encontrar ok muchas gracias doctor bueno supongo que ya hemos acabado la grabación tú me mandarás el enlace y y y y y y y y y